Esta es la última canción de la noche Muchas gracias una vez más por estar presentes aquí Esta canción habla de... como dicen... cachita ¿Qué es cachita? ¿Cómo te dicen? I'll give you a monster's clock To the sound of the monster's clock There is substance in the clock Black cameras burn on eyes and eyes To the sound of the monster's clock There is substance in the clock Black cameras burn on eyes and eyes To the sound of the monster's clock To the sound of the monster's clock All together For this person Eeny, any, any, any-year-old setzen a cryptic Música ¿Qué es cachita? Tento físico Tento yang te possession Teilde a At appear se ¡Gracias! 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 ¡Gracias!